Oye María José, María José, María José Pero esta la hacen conmigo a la cuenta de dos ¡Un, dos! Oye María José, María José, María José ¿Qué? ¿A ti qué te digo? Que yo, mi mamorísimo estaba tú Dice claramente que tú No te mueres si no estoy yo Te digo que no es mentira Ya no perdí ante mi nuevo amor Y no te sorprende mi vida Que ya tú tengas otra ilusión No es fácil olvidarte, no A veces que me extrañaste tú Hay que dar una historia de amor Menos errores y más virtud ¡Así estamos mejor! ¡Tú sin mí, yo sin ti! ¡Así estamos mejor! ¡Por allá, yo por aquí! ¡Así estamos mejor! ¡Tú sin mí, yo sin ti! ¡Así estamos mejor! ¡Por allá, yo por aquí! Si nos dice falta mucho mejor Si te veo me saluda Quiere decir Que no me vuelva a recordar de gol ¡Pamila, así estamos mejor! ¡Así estamos mejor! ¡Así estamos mejor! ¡Así estamos mejor! ¡Así estamos mejor! ¡Por allá, yo por aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oye, Jaro, Marra! ¡Dónde está el Churipo! Todo el mundo, arriba, arriba, arriba Una bulla sin celejos Todo el mundo brincando, 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 brincando Arriba Churimo Un saludo a la gente que está allá atrás Una bulla ¡Ajústalo, Manuel! Todo el mundo ríe, ríe, ¡yay! No fue fácil olvidártelo Las veces que me extrañaste tú Hoy queda una historia de amor Menos errores y más virtud Así estamos mejor Así estamos mejor Por allá, yo por aquí Así estamos mejor Así estamos mejor Por allá, yo por aquí Si no te hice falta mucho mejor Por allá, yo por aquí Si te veo, me saluda, quiere decir Que no me vuelvas recordé mejor Para mí, así estamos mejor Así estamos mejor Por allá, yo por aquí Todo el mundo con las manos frías Que vivo sin celejos Que viva la sabana Porque eso quiere decir Que yo estoy con las manos frías Que yo estoy con las manos frías Que yo estoy con las que quiero Así andamos mejor, tú sin ti, yo sin ti Así andamos mejor, tú por allá, yo por aquí Todo el mundo arriba, arriba, ya, 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 ya ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están María José?